Muy buenas tardes. A continuación, el resumen de las noticias más relevantes del acontecer nacional e internacional del día de hoy, 16 de mayo. Comenzamos. En la Gaceta Oficial número 6227 se encuentra el Decreto de Estado de Sección de Emergencia Económica emitido por el presidente Nicolás Maduro. Este fue firmado el viernes de la semana pasada. Dentro de las facultades, detaca la autorización que tiene el Ejecutivo Nacional para asegurar que el sector privado produzca, comercialice y distribuya bienes a la población. Por otra parte, Jorge Rodríguez ofreció una rueda de prensa hoy desde la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela, acá en Caracas. Aseveró. No se vistan que no van ni para el revocatorio ni para el golpe. Dejó claro que algunos representantes de la derecha han aceptado que para este año no habrá referéndum por cuestiones de tiempo. Asegura que el presidente presentará su informe de gestión ante la Asamblea Nacional en enero del año 2017. El ministro de Alimentación, Rodolfo Marcos Torres, se reunió con productores de lácteos a fin de evaluar las acciones a tomar para elevar la producción de estos rufos. Estos encuentros tienen como objeto diversificar la economía nacional y al mismo tiempo atender las necesidades reales del pueblo mediante la activación de los 15 motores. Internacionales. El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, llegará en los próximos días a nuestro país, invitado por autoridades venezolanas. Esta visita está prevista tras haber coincidido en las elecciones celebradas en República Dominicana con la ministra Delcy Rodríguez. Informó el diario El Mundo que esta visita cuenta con el respaldo tanto del gobierno nacional como de la oposición. Deportes. Zuliana gana oro en los iberoamericanos. La velocista Nerseri Soto obtuvo la medalla de oro tras haber cronometrado en 22,95 segundos los 200 metros, convirtiéndose en la reina de la prueba amazónica. Con esta buena noticia me despido. Será hasta una próxima oportunidad.